Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada Estas son las condiciones en las que queda este vehículo que vemos ahora en pantalla Pues prácticamente con muchas afectaciones debido a la fuerza del impacto Con el que pues termina ocasionando Se salen las bolsas de aire y pues queda en esta situación Todo esto ocurre aquí en Zambulá, por Itzaes En donde este vehículo con placas de Yucatán Ya veíamos las condiciones en las que queda Luego de chocar contra otro automóvil Que ya veremos en breve en pantalla Le voy a pedir a mi compañero Omar Canul Que nos acerquemos poco a poco Hasta donde se encuentra el otro vehículo Hasta donde ya se han hecho pues los marcajes correspondientes Luego de que se registre este hecho de tránsito Ahí vemos ya a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Dialogando con los conductores Hasta el lugar pues han llegado Como también podemos observar Los agentes de seguros Quienes determinarán la situación de este suceso Así como también pues podrán ya de alguna manera Hacer el pago correspondiente de los daños Para quien resulte responsable Este es el otro vehículo Es una camioneta con placas de Chiapas Ahí podemos observar 14508CY Son las placas de este vehículo Que termina pues afectado también En la parte pues del costado izquierdo delantero Vemos como queda esta camioneta Luego de que fuera impactada por el otro automóvil Que ya les mostrábamos hace unos momentos La policía estatal, el cuerpo de motociclistas Son los que se encuentran tomando conocimiento De esta situación, de este accidente En el que repetimos No hay lesionados Únicamente daños para los automóviles Los agentes de seguro igual trabajando Dialogando con ambos conductores Se está a la espera de que arriben los peritos De la misma corporación Quienes determinarán pues las responsabilidades Para quien así, así resulte Y pues ya serán ellos quienes den el parte oficial Y se haga ya esta situación Se valore el accidente Y se determinen las causas que originaron el mismo Así como también Quien fue el responsable De este choque Dos vehículos involucrados Son los que Pues ocasionan este accidente Aquí en Zambulá Por Itzaes No hay lesionados Solo daños para los automóviles Todo esto aquí repetimos Zambulá por Itzaes Es el reporte Del accidente que se genera este día Con imágenes de mi compañero Omar Canul Para SN Policiaco Gretelman Dos vehículos involucrados En este accidente Que se registra aquí en la avenida Alemán Podemos observar Este choque Se da por alcance De acuerdo a la información Que se nos ha proporcionado Y pues no hay mayores afectaciones Para los automóviles Sin embargo Ya se está a la espera De que pues lleguen hasta este lugar Los agentes de seguros Para valorar Los mismos Para valorar los daños Que se hayan generado Luego de que este vehículo blanco Pues chocara con la parte trasera Del otro automóvil Que vemos en pantalla Todo esto ocurre aquí En la avenida Alemán En donde se registra este hecho de tránsito A pesar del accidente Les comento No hay lesionados Únicamente pues los daños No mayores para estos automóviles En este hecho Que se registra este día También importante señalar Que el tránsito vehicular Tampoco se ha visto afectado Continúa fluyendo de manera normal Ahí podemos observar En estas imágenes Como pues los otros vehículos Transitan sin mayor afectación A pesar de este accidente Que se registra Aquí en la avenida Alemán Repetimos Es un accidente por alcance No hay daños Para los conductores Ni para los acompañantes Únicamente Pues para los automóviles Aunque pues son daños menores Sin embargo pues ya serán Los agentes de seguros Así como también Los peritos De la Secretaría de Seguridad Pública Quienes ya en breve Llegarán hasta el lugar Quienes determinarán La situación Y harán el deslinde De las responsabilidades Ahí podemos ver Pues como quedan Estos dos vehículos Luego de que La camioneta No alcanzara a frenar Y terminara Golpeando A este otro automóvil Aquí en la avenida Alemán Repetimos Son dos vehículos Involucrados En un accidente No de gravedad Es un choque por alcance Pero pues Aún así Se tienen que revisar Los vehículos Para ver Si no tienen Daños Que pudieran Pues afectar A los mismos Para eso Pues ya serán Las aseguradoras Quienes llegarán A los acuerdos Correspondientes Ya los conductores Están haciendo Las llamadas Necesarias Para que lleguen Hasta este lugar Los agentes De seguros Y ellos Determinen Esta situación Así como también Pues si no se llegan A los acuerdos Respectivos Pues intervendrán Las autoridades Con imágenes De mi compañero Sergio Camacho Para SN Policiaco Gretelman Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se te acusa De cómplice A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Sea loco Justo En el centro Y nada Dime todo lo que viste